Yo soy una red alta invencionada en mi sueño Y al no volver en tus calles ni pisaré tus arenas Había un saludo de la alma y nacionada en mi sueño Y al no volver en tus calles ni pisaré tus arenas Y al no volver en tus calles ni pisaré tus arenas Y al viento en el sobrador cantes con mi sufrimiento Y a vos, venita querida, cantes con mi corazón Y a vos, venita querida, cantes con mi corazón Y a vos, venita querida, cantes con mi corazón Un, dos, dos Adiós al humo del alma y nacionada en mi sueño Y al no volver en tus calles ni pisaré tus arenas Y al no volver en tus calles ni pisaré tus arenas Había un saludo de la alma y nacionada en mi sueño Y al no volver en tus calles ni pisaré tus arenas Y al viento en el sobrador cantes con mi sufrimiento Y a vos, venita querida, cantes con mi corazón Y a vos, venita querida, cantes con mi corazón Y al no volver en tus calles ni pisaré tus arenas Y al no volver en tus calles ni pisaré tus arenas Y a vos, venita querida, cantes con mi corazón